¿Qué tal mi gente? Buenos días. Aquí hoy feliz viernes y feliz fin de semana para todos ustedes. Quiero mandar un saludito por ahí para el Compa Flores, que se va hasta la Romurosa. Ahorita en estos momentos anda por ahí en su trailer, haciendo sus labores semanales en el trailer Azulejo que se carga por ahí. Saludazos bonitos para él y para todos los que nos siguen. Saludos para todos mis amigos que están aquí en Facebook, todos, 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 para que no se me pase alguno. Quiero presentarles una bonita canción. Para mí es nueva, porque me la estoy aprendiendo. Yo sabía que existía al grupo Calibre 50 Day y sus canciones, pero nunca había puesto atención en sus letras. Y estaba yo trabajando y escuché esa canción. Bueno, para no hacerse a la larga, me gustó y la voy a aprender para tocarla ahí en mis tocadas. Y la quiero presumir aquí con todos ustedes, con pista. Y yo voy a tocar el bajo sexto y en la boca. Déjenla, pongo, ¿ok? Ahí va. Déjenla, pongo, ¿qué chula? Te vi y te reconocí y de pronto sonreí. Supe que el amor de mi vida, porque estaba frente a mí. Y suspiramos, mi alma y yo. No pude decirte lo que siento, la sonrisa ya me delató. Hoy, gracias a Dios, por cada momento, porque es el bien que nos presentó. Te volvería a elegir en esta vida o en la siguiente. Te volvería a elegir una y mil veces las necesarias del cielo. Y tú, que elegiría a ti y sin pensarla. Te volvería a elegir una y mil veces las necesarias del cielo. Te volvería a elegir una y mil veces las necesarias del cielo. Y tú, que elegiría a elegir una y mil veces las necesarias del cielo. Y sin pensarla. Ahí estuvo y quedó así nomás. Primera vez que la canto. Espero les haya gustado. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.